Pues eso, como os decía, vamos a seguir hablando de Dobik y en esta parte del directo vamos a hablar de que están insistiendo que Dobik se cerrará en horas, ¿vale? Que Dobik se cerrará en horas, o sea, hasta los periodistas de Girona parece ser que han cambiado de opinión, parece ser que han cambiado de opinión de la noche a la mañana, algo les ha hecho cambiar de opinión. Pero bueno, yo voy a contar todo lo que ha pasado durante el día, que no es poco, con el caso de Dobik, hasta llegar casi, casi, casi ya a lo que todos esperamos y todos deseamos. Lo que sigue, gente, por favor, los del vídeo, los del directo, dadle a like, suscribiros que estamos ya y a punto, y lo que queráis en los comentarios. Venga, let's go, Fabrizio Romano, gente, miren a la pantalla, ha estado hablando en su canal de YouTube sobre Artem Dobik. Porque Tema Dobik, la top scorer de la Liga, la última semana de Girona, está convirtiendo, extremamente, 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 bienvenida a joining Atletico Madrid. De lo que estoy escuchando, es un par de horas, optimismo en el club para tener el cálculo hecho. Cuando estoy hablando, hoy no estoy hecho ya, pero enorme optimismo para tener el cálculo hecho. Lo que estoy escuchando es que Atletico no pagaría el cálculo, pero iría para un diseño diferente de la pluma. pero este es el punto, negociar esta estructura pero optimismo en el club para hacer el deal para Tema Dovbic, que ya ha dicho sí a Atlético Madrid Atleti realmente intentará traer Dovbic al club esta semana después de Lenormand también Tema Dovbic esta es la idea, esta es la misión a veces se suben, a veces se bajan perdonadme, intentaré regularlo yo manualmente a ver si me acuerdo pero bueno, en definitiva lo que os estoy contando, no por el volumen no ¿qué he hecho? queremos que los vídeos gemidos no seáis tan imbéciles no seáis tan imbéciles con perdón no hombre, vosotros os creéis realmente que os iba a poner el vídeo que anda rulando de cualquier tuitero random sin foto de perfil que quiere poner vídeos de gemidos no hombre, no no hombre, no no hombre, no tranquilidad que yo soy una persona seria y capitalista aquí en el canal apoyamos el capitalismo con lo cual yo tengo que ser una persona entre comillas seria tranquilidad, tranquilidad sí, tiene el mismo fondo pero no tiene subtítulos con los subtítulos os teníais que haber dado cuenta bien esto fue anoche en el canal de YouTube de Fabricio Romano esto ha sido también anoche en la cadena SER Nils Solán el larguero que decía esto sobre la situación de Dobrik y como ha ido avanzando todo tan rápido y Nils ¿cómo está lo de Dobrik que quiere salir del Girona con destino Atlético de Madrid? pues mira hace algo más de un mes hablábamos también en este programa con Marcos de que el Atlético de Madrid quería sacar a Dobrik por bastante menos pasta de la que es su cláusula 40 millones el Girona se muestra inflexible yo creo que se va a acabar yendo por una cantidad cercana a los 40 millones el Atlético ha apretado en estas últimas horas y ¿por qué lo ha hecho? porque ha convencido a Artem Dobrik el jugador le ha comunicado al Girona como mínimo la intención de Dobrik como el Nenormán también es la de marcharse al Atlético evidentemente la propuesta colchonera triplica la que tiene ahora mismo en Girona es verdad que el Girona le ofrecía una mejora salarial también que se enfilaba bastante en lo económico pero el jugador le ha comunicado ya a Cárcel y compañía que se irán se convertirá se acaba sucediendo en la venta más cara de la historia del Girona alrededor de 40 millones puede estar esta cifra de traspaso y recordemos que el Girona tiene el 70% del pase de Artem Dobrik es decir que no tiene todos los derechos por lo que una operación que el año pasado le costó 7,5 en caso de acabar dándose le significaría ahora 30 millones ¿Hola? bueno pues le significaría ahora 30 millones de beneficio para el Girona ¿vale? Iván Quirós que quería que estuviera aquí pero por diversos motivos no puede o no le apetece subir aquí a hablar con nosotros hablaba de la última hora el Atlético de Madrid va a llegar a los 40 millones que pide el Girona por Artem Dobrik Iván con todo respeto que hemos estado hablando ahí un rato por privado no vamos a llegar a los 40 millones casi pero no casi pero no nos quedaremos en 37 máximo ¿vale? no vamos a llegar a los 40 millones se va a acercar pero no se va a llegar que para mí eso es un triunfo para todos los que dicen que el Girona se ha salido con la suya de pagar de que el Atlético vaya a pagar esos 40 millones aunque no sea la cláusula de rescisión que sea con variables ¿no? porque aquí dice obviamente con variables incluidos el Girona estudiará la oferta y decidirá si satisfacen sobre todo las cantidades fijas unos 32 millones entre 32 y 32 y 5 millones fijos las variables y sus condiciones para conseguirla la propuesta ha sido remitida a últimas horas de la tarde vale ok bien la salida del delantero cada vez más cerca Nil Solá de la cadena ser hablando con Gijantes y dice algo y ahí lo vamos a parar habla algo que a mí se me escapa que no he conseguido que Vlad me pueda llegar a confirmar pero habla de que el Girona se queda un 30% ayer nos dijo que el Atleti tenía el 100% raro vamos a escucharlo ¿cómo está cómo está el tema Dobrik? porque lleváis también ahí el tema calentito a punto de coger el avión ya te diría el AVE no sé cómo va a ir pero va a jugar el Atlético de Madrid ha sido su voluntad no iba a decir última voluntad porque es otra cosa pero bueno el jugador que en un principio se decía que tenía muy claro que quería seguir en Girona ha recibido una propuesta del Atlético de Madrid que le multiplicaba por tres económicamente la que tenía en Montilivi es lógico yo lo entiendo en Girona es verdad que va a jugar Champions y que estamos hablando de un equipo que este año va a ser grande grande pero pues claro si te triplican el sueldo al Atlético de Madrid un proyecto también ganador es entendible yo lo único que mi opinión que va a ser el mejor negocio de la historia del Girona porque fichará un tío por siete y medio ojo con esto que ahora lo dice venderlo por treinta y cinco más variables tienes el setenta por ciento tienes el setenta por ciento ah bueno claro 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 vale vale me he ido me he ido claro es que el Girona lo compró por siete euros solo el treinta por ciento o sea solo el setenta por ciento bien nosotros por lo que nos dijo Vlad ayer compraríamos el cien por cien vale 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 lo he entendido perdón perdón que tengo muchas cosas en la cabeza y a veces se me va si si vale vale o sea lo explico yo lo que creía es que el Atleti compraba el setenta por ciento solo y que le dejaba al Girona el treinta por ciento pero no la realidad es que el Girona ya compró solo el treinta por ciento de Dobik al Midgillian o al Dnipro o vete tú a saber a quién bueno a alguno de los dos equipos y resulta que el Girona ahora del cien por cien que saque de esos treinta y pico millones que va a sacar el treinta por ciento tiene que pagárselo a uno de estos dos equipos si 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 perdón 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 pero bueno es lo que es lo que hay y por suerte aquí el cartel ha demostrado ya desde hace mucho tiempo que se fueron Tati, Riquel, Mejor y el Romeo y el Girona se tenía que ir a segunda y sin Tati, Riquel, Mejor y el Romeo se ha clasificado para la Champions o sea que es para confiar en lo que haga la Secretaría Técnica y evidentemente una apreciación que un año pases de siete y medio a treinta millones y con el rendimiento cada dos a aplaudir y poco más y ahora lo más difícil que acierten en el eso decía el bueno de Nil Sola con Yara Romero en Gijantes este mediodía y Fabricio Romano decía que el Atlético de Madrid está cerca de cerrar el fichaje de arte en Dovi que procede del Girona se están ultimando los detalles sobre la estructura de pago para que coincida con la cláusula de rescisión de 40 millones de euros pero ya te digo yo que el Atleti no va a pagar esos 40 millones de euros va a llegar cerquita pero no los va a pagar Dovi ya ha llegado a un acuerdo en términos personales hace más de un mes o hace un mes que ha llegado más de un mes te diría yo que ha llegado a términos personales con el Atlético de Madrid lo contamos aquí el 28 de junio y el vídeo se titula hace 10 días que el Atlético de Madrid tiene tiene el ok o tiene el acuerdo con Dovi contado aquí con Vladi con Atlético de Sain que un servidor el 28 de junio ¿vale? para que lo tengáis claro ¿vale? el Here We Go será pronto y para ultimar esta parte del caso de Dovi ha vuelto a recordar Mateo Moreto también todo el tema del caso de Dovi pero ha dicho cositas interesantes como que en las próximas horas entre hoy y mañana cosas así se podría hacer pero bueno podemos confirmar lo que David David mira lo que hay aquí David mira lo que hay aquí luego lo vemos lo que hemos comentado ayer de Dovi o sea de que estamos comentando desde hace semanas y que y que seguimos comentando y porque bueno ayer por la tarde soltamos hemos soltado la pieza y la noticia de que hubo un acelerón durante el día de ayer el Atlético de Madrid ayer por la tarde noche pasó una oferta muy importante al Girona para cerrar el fichaje de Dovi y los clubes ayer por la tarde estaban muy cerca y y si nada se tuerce en las próximas horas el acuerdo se va a cerrar o sea la gente que pueda estar viendo esto en vídeo bueno lo intentaré subir tempranito por la mañana pero puedes acabar de ver este vídeo perfectamente en el canal y que Dovi que ya o sea anunciado o Dovi que esté viajando a Madrid o algo así puede ser perfectamente podemos confirmar entonces que no va a ser tema de cláusula como nos pregunta la gente no va a ser cláusula va a ser menos no me han comentado que en principio el acuerdo va a ser diferente o sea una base fija que me han dicho que puede ser de 32 millones más bonus 32 33 con la pasta que debe ganar Mateo que es ese setup yo siempre lo he pensado porque Mate no tiene bueno a ver está poco en su casa pero porque no tiene un setup en su casa con un ordenador y un micro también lo he pensado muchas veces pero bueno según él está en su casa más bonus hasta casi los 40 te estaba diciendo que me contaron que la oferta bueno debería ser de 32 más bonus al final las dos opciones eran que el Atlético pudiese pagar la cláusula la de 40 a través de plazos de pago diferentes ¿sabes? sino una base fija más bonus es un poco lo que comentamos ayer en la pieza no hay no hay más y bueno en las próximas entre hoy y mañana yo creo que vamos a a tener la la confirmación o sea que bueno podría ser ojo eh lo de entre hoy y mañana lo vamos a oír que llegase antes la de Dobby que la de Roby de normal no 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 te voy a decir la oficialidad no 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 estoy hablando de oficialidad estoy hablando de que se pueda cerrar la operación de manera definitiva pero o sea que estamos faltan flecos estamos muy cerca faltan flecos estamos muy cerca deja caer el bueno de Mateo